La autorización es en base al protocolo nacional. El protocolo nacional establece la utilización de las salas a través de burbujas. Las burbujas a su vez implican un distanciamiento de dos metros, que es un poco el parámetro, la medida que se está utilizando, el esquema de ventilación y de sanitización. Algunas de ellas han hecho adecuaciones en lo que hace a la utilización de artefactos que permiten limpiar el aire o permiten trabajar sobre el aire. Pero el protocolo nacional lo que establece es determinados parámetros que en general en la provincia de Santa Fe se cumplen adecuadamente en cada una de las salas. Las autoridades sanitarias provinciales venían recomendando hasta este momento un 30% de utilización de las salas. Es uno de los aspectos que en este momento que estamos aquí conversando nosotros, a su vez es motivo de evaluación, digamos, lo que está claro, que cualquiera sea la resolución que en definitiva termine tomando el gobierno de la provincia, va a haber un monitoreo.